Hola, bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Hoy vamos a hablar del zacate limón o lemongrass, una hierbita que se utiliza mucho en la cocina tailandesa para dar sabor a la comida, pero además se ha utilizado en la medicina india por años. Acompáñame a descubrir todos sus usos. Pero antes que nada, suscríbete al canal y cuando lo hagas, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El nombre científico del zacate limón es Simbopogon citratus. Otros nombres son té limón, caña de limón, limoncillo, caña santa, hierba de la calentura, hierba limón, malojillo, lemongrass y fever grass en inglés. Se utilizan sus hojas y sus raíces. Su cultivo es ideal a una temperatura entre 18 y 38 grados centígrados con mucha humedad. Requiere mucho sol y suelos bien drenados. Para propagarla simplemente se divide la planta en secciones. En la cocina se utilizan las bases de los tallos rebanados finamente para dar sabor a platillos sobre todo de la cocina tailandesa. Una infusión sirve para controlar la presión arterial. Además es antidepresiva, analgésica y antiestrés. Una infusión para el sistema digestivo es un excelente carminativo. Ayuda a la expulsión de los gases. Digestivo, pues facilita la digestión. Antiespasmódico, ayuda con el dolor intestinal. Para el sistema respiratorio, las gárgaras funcionan muy bien como un antiséptico en caso de infección de garganta. También ayuda a aliviar la tos. Sobre el sistema nervioso ayuda a regular la presión arterial. Es analgésico, antidepresivo, antiestrés y es un tónico que fortalece el sistema nervioso. En el sistema endócrino nos ayuda como un sudorífero. Provoca el sudor y nos ayuda a bajar la fiebre. Es un excelente repelente de mosquitos, pulgas, garrapatas y piojos. Preparar una infusión es muy sencillo. Pone a hervir un litro de agua. Una vez que esté hirviendo fuerte, agrega 15 gramos de zacate limón. Tapa, baja el fuego y deja hervir 5 minutos. Deja reposar. Cuela y toma caliente. Contra pulgas, garrapatas y piojos de tu mascota, simplemente utiliza una infusión de zacate limón después del baño. O pon un poco en el difusor para mantener lejos a los bichos. Preparar una infusión con alcohol es muy sencillo. Pon a remojar las ramas y hojas frescas o secas durante 28 días en alcohol. Cuela y utiliza como aromatizante, desinfectante de superficies y repelente de insectos. Recuerda, no excedas la dosis de una taza por día. No lo tomes si estás embarazada. Nunca se lo des a un niño sin consultar al pediatra. Si tienes algún padecimiento crónico, siempre consulta a tu médico antes de tomarlo. Ahora ya sabes para qué sirve el zacate limón. Úsalo en tu cocina, siémbralo en tu huerto. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir. En el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!